No hay mucho detalle, no hay nada que jame A que no te acabo, que ya se volván Son guachas mujeres, con un llame Viviendo videjito, yo no puedo quejame No sé la mujer, porque la tenemos toa Ella no lo sacole, porque mi nombre es pa' toa Le digo, tú eres madre, y así son toas Ubica acá y ataca, que verdad que estamos toas En el otro nos dice, porque tenemos la pata Al otro día de nuevo, nos vuelvo a dar de saca Venga a cojiste puta, y el barro con la vaca Porque no es por bolsillo, pero el otro se saca Sac, sac, porque 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 el otro se saca Que el otro se saca, que el otro se saca Que el otro se saca, que el otro se saca Sac, como, ya están, así son toas Sincón, por 상como, así salta Accon, acá está Capacana